Bien, pues nueva subasta de parachains de Polkadot, en este caso vamos a estar participando en PIC y bueno lo haremos con una cantidad más bien simbólica como últimamente porque la verdad que honestamente me sigue encantando el proyecto de Polkadot, muchas de las parachains pero la verdad sinceramente el marketing está siendo nefasto y más con este cripto invierno y tal pero bueno, si te interesa pues ya sabes, quédate que lo vemos. Bien, soy Javi y como digo vamos a participar en la subasta de parachains de Polkadot, si has visto vídeos anteriores pues ya sabes cómo va, es muy sencillo, simplemente venimos aquí a este link que lo tendrás en la descripción del vídeo, en el primer comentario fijo del vídeo, en este caso en PIC, aquí ahora esto creo que lo tenemos como novedad o yo al menos no lo había visto, que si pinchamos aquí en la en la flechita, tenemos desplegado ya todo fácilmente para verlo, es decir el besting que vamos a tener, o sea el bloqueo típico de las 96 semanas, es decir dos años, de esos dots que apostemos si el proyecto resulta ganador, a los dos años recordemos te los devuelven automáticamente a tu cartera, esos dots que hayas bloqueado y por ello te dan pues hasta 190 PIC que es la moneda, el token de PIC por DOT apostado, 190 tokens te darán, vale aquí tenemos pues los tokenomics de la distribución pues el 8% es lo que van a destinar del total para la subasta de parachains, el resto pues tenemos aquí los porcentajes para el ecosistema y tesorería, para comunidad, para fundadores, el equipo, aquí asesoría, bueno etcétera, vale aquí tenemos el total de recaudación que esperan hacer máximo que son 375.000, llevan 145.000 ahora mismo, la subasta por cierto es del, tenemos desde, hoy estoy grabando el vídeo día 1 de junio, seguramente lo publiqué ya mañana me imagino, mañana viernes día 2, entonces es hasta el 8 de junio y la siguiente subasta ya sería para el siguiente mes en julio del 1 al 8 de julio, vale en liza están estos dos proyectos actualmente pero bueno por la diferencia que hay salvo gran sorpresa o alguna de estas que viene de última hora una parathread y auto fundada y se lo guisan y se lo comen ellos solos y te barren pero salvo sorpresa pues si no sería PIC la que resultara ganadora así que bueno pues vamos a meterle un poquito a esta, más que nada porque tengo ahí algunos DOTS sin hacer nada ni hacer este KIP pues bueno pues vamos a meterlos aquí, vale entonces el, que más, que más, bueno aquí tenemos los bonos si eres un Early Bird que se llama o sea que si lo haces temprano por participar en las primeras 72 horas de la recaudación pues te dan un 2,5% extra y bueno pues si contribuyes con más de estas cantidades pues te dan esto extra también, vale bien vamos a ver brevemente en qué consiste PIC, básicamente es la red descentralizada de webtreps empoderando la economía de las cosas construido con Substrate y diseñado para resolver algunos de nuestros mayores retos tanto económicos como sociales y que asegura que los incentivos de la gente y de la creciente inteligencia de las máquinas están alineados vale, esto lo traducí simultáneamente bueno, PIC permite a la gente y las organizaciones construir DApps, o sea aplicaciones descentralizadas para usuarios de vehículos máquinas, robots y dispositivos, mientras empodera tanto tanto los constructores de aplicaciones como los usuarios para gobernar y ganar de de con ellos mediante ah, vale, mediante DeFi apalancado podríamos decir y máquinas y NFTs orientados a las máquinas bueno, pues creo que resulta interesante a priori así que pues nada, lo dicho, vamos a meterle y simplemente tendríamos que, vamos para atrás en la página y como siempre, simplemente pinchamos aquí en Join Now, nos lleva a esta web, que era la que tenía abierta, pero bueno, nos la abre vale, y aquí tenemos PIC, pues nada, simplemente pinchamos en Contribute aquí con lo que vamos a contribuir, pues nada, le ponemos en principio 5 y le pincharíamos en Contribute bueno, vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle 10, es que está tirado ahora mismo el dot vale, pinchamos en Contribuir, pinchamos en Firmar y Enviar, como siempre pondremos nuestra contraseña si vamos a usar más veces, pues pinchamos aquí para que la recuerde los próximos 15 minutos y no tener que estar metiéndola cada dos por tres firmamos la transacción y listo, con esto pues ya quedará hecho pues ya tenemos y recorremos que aquí nos aparecerá My Contributions pinchamos en el triangulito y ya nos aparece aquí, pues esos 10 dots vale, pues nada más, así es como se participa espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante y déjame tu like, porque YouTube cada vez promueve menos los vídeos de criptos y menos de canales pequeños, así que salvo que dejéis ahí unos cuantos vuestro like, que me ayudáis muchísimo, de verdad, más de lo que os pensáis y sobre todo vuestro comentario, y así además os aseguráis que YouTube os avise porque si no, es que ni siquiera, ni aun estando suscrito al canal hay muchas veces que ni siquiera así te avisa así que la única manera es interactuar con los vídeos así que interactúa, para que no te pierdas nuevos vídeos súper interesantes pues como este que te dejo por aquí ahora mismo no te olvides de entrar en nuestro grupo privado de Telegram en bit.lib barra más info javi que ahí te estás al loro de todo y así no te pierdes nada ahí aviso cada vez que subo vídeo para que no te lo pierdas y aviso de movimientos de mercado y de todo y nada, el circulito para que pinches y te suscribas de una vez feliz día, salud, amor y mucho, mucho éxito ¡Chao!